El prostituto de María y subió a los cielos después de haber pagado el precio de mi salvación, el precio de mi cambio, el precio de mi salud, el precio de mi libertad. Él subió a los cielos en una nube. Y se sentó a la derecha del Padre. Es así, cuán grande el amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vale la pena dejar lo que dejó Pablo. Los títulos, los halagos, los regalos, el pensamiento. Y aún Jesús fue un poquito más allá. Dijo que nosotros si no dejáramos, si no dejáramos lo que dice papi y lo que dice mami y lo que dice el tío y lo que dice el vecino, si no fuéramos, porque no somos dignos de llamarnos hijos de Dios. Para yo seguir, tengo que oír a Dios, no a los vecinos. Ni a fulano, ni a perecen. Hay cosas que Dios nos dice bien, bien simple, hermano. Si no deja, no querés, porque no nos está diciendo que dejemos de querer a papi y a mami. Es que hay cosas que nos metieron a nosotros en la antigüedad, que no hemos querido dejar y las hemos hecho como un vestido y nos las pusimos, y no queremos salir de ellas. Ahora que conocemos la Biblia, acomodamos eso otra vez por el rinconcito y nos quedamos con eso. Es que usted ame y adore, no. Es que usted ame y respende a sus padres y los obedezca. Y que usted les ayude. Porque fueron elegidos por Dios para que usted viniera aquí a la tierra. Como hizo María. María trajo a Jesús, pero Jesús cuidó de María hasta el último momento. Era el amor de Dios, escondido, en aquel hombre que parece que no era muy alto, ni era grueso. Que no era opulento, no llamaba la atención. No tenía dinero, no tenía palacio, no tenía... Y era el dueño de la tierra, hermano. De todo lo que existía. Pero a él no le interesaba que la gente supiera solamente que él era el salvador del mundo y que el hombre venía siendo su posesión. Tan prontito el pagar el precio de la cruz del Calvario que era su vida y a resucitar a la entregada. Es que cuán grande es el amor de Dios en Cristo Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios que adoramos a Jesús. No embaldes el Señor Jesucristo, dijo, nadie. Y lo voy a contar aquí, hermano, porque así sigo sacándonos a mal el cielo. Nadie. El Señor Jesucristo le dijo, Nadie vendrá al Padre si no es por mí, porque yo soy la puerta, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ustedes, todo el que crea en Él, tiene vida. La muerte no existe para él. Pero el que no acepta al Señor Jesucristo puede tener millones, puede tener un palacio, puede dormir en un barco, puede viajar todos los meses. Pero si no tienes a Cristo Jesús, Dios te ve muerto como yo vi que nosotros éramos esqueletos bailando en un nightclub. Delante de Dios estamos muertos en los delitos y el pecado que entró por Adán y Eva. Y déjeme decirle, el pecado estaba allá trabajando antes de nosotros ser creados. Usted y yo lo heredamos. Pero el Señor Jesucristo, que estaba antes que nosotros, que estaba cuando fuimos creados, cuando fuimos diseñados, cuando fuimos elegidos para parecernos a Dios y ser completamente capacitados como dioses, Él se pagó por mí y me dio vida eterna en sí mismo, porque venció la muerte que vino con Adán y Eva. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y en esta tarde yo lo dejo aquí porque si sigo hablando, no vamos a llegar a casa. ¿Cuántos reciben la palabra? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios bendiga a mi hermana. Ese por qué de Juan 3.16. Hay un texto que el maestro dijo, tan lejos que está el este del oeste. Y ese por qué de Juan 3.16 comienza a darle la vuelta al globo terráqueo y no encuentra fin. Ese por qué del amor de Dios, porque sinceramente no lo merecía. Y gracias a lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Vemos dentro de todo esto lo bueno que Él ha sido para nosotros. La palabra amor tiene ládigo y tendido para hablar. Se puede usar en una vigilia. No llegamos al fin. Dios les bendiga a todos. Y gracias por la asistencia. Y yo vi que entró una muchacha ahorita y se desapareció. Sabía que no le gustó. Lo que ella buscaba no estaba aquí. Amén. Gloria a Dios. Dios tenga misericordia de eso. Yo pienso que se meten acá equivocadamente. Equivocadamente.